El municipio de Palmira empezó su dotación para la Secretaría de Infraestructura y así no dependerá de terciarios a la hora de realizar una obra y atender las necesidades de la comunidad. En estos momentos estamos adquiriendo la maquinaria, los combos de maquinaria. El alcalde se quiso por parte del municipio hacer una inversión para el parque automotor de maquinaria pesada entre lo que se destaca lo que es la motoniveladora, retroexcavadora, cargador, vibrocompactadores y volquetas. Ya prácticamente vamos a adquirir la maquinaria y estaremos haciendo una previa inauguración. Hubo por parte de la Administración y la Secretaría de Mención una serie de inquietudes que lo llevaron a determinar que se debe invertir en maquinaria para el municipio de Palmira. Como sabemos el municipio de Palmira en su área rural es más extensa, estamos hablando de un 97% más extensa en el su área rural y estamos hablando que las vías terciarias o vías que no están pavimentadas que llegan a las zonas rurales toca hacerle un mantenimiento preventivo que permita el flujo vehicular y permita que cuando vayan las lloviznas no afecte tan cruelmente a las zonas altas del municipio. La inversión fue de 2.500 millones de pesos y los más beneficiados serán los habitantes de la zona rural.